Oye Bob Esponja, ¿qué quieres? ¿Te gustaría jugar conmigo? Sí, nadie te lo dijo. Oye Bob, soy yo, el nuevo asistente de José Smash. Ey, si eres el Ravid, ven y te acuerdas de nuestro nuevo compañero de trabajo. Sí, sí lo sé, pero ya vamos a... Ravid, ¿por qué nos vamos a Loxo? Claro Bob Esponja. Está bien, vayan, yo estaré esperando hasta que ya juguemos. No, 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 no. Ya han pasado como 30 minutos desde que Bob Esponja se fue con Ravid. Bueno, quizás tal vez Bob le presta atención al Ravid, o tal vez peor, te reemplazaron por el Ravid. Creo que debería irme. Oye, fíjate por dónde caminas, imbécil. ¡Oye! ¿Qué sabiente perdonó? ¿Tienen algún 7? Voy a pesar. Parece que esta jovencita me amarilla. ¡Ah! ¡No es nada! ¡Ah! 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 Algunos centímetros más tarde. Bueno, fue muy divertido contigo. Así es, pero... No debería faltar a alguien. Así, Peddy, creo que deberíamos a... ¡Ah! Al fin, te encuentro. ¡Ah! No te robaras a mi mejor amigo. Ahora te voy a matar, maldito conejo de mierda. Espera, Peddy, no lo mates. Lo siento, Bob. El te radis me quiere reemplazar. No espera, tengo algo para ti. Mira, es un oso de peluche. Te lo conseguimos en una máquina. Traigo a peluches. Por favor, Peddy, no lo mates. Peddy, ¿estás bien? Bob Esponja, lo siento mucho. No debería haber provocado todo esto. Está bien, Peddy. A veces todos nos equivocamos. Bob, abrázame. Ya, tranquila. Todo está bien. Y ojalá no mates a otra persona. Neutro Sentin. Da igual, no me está muerto. Sí, lo sé. Ojalá no venga la policía y vean esos cadáveres. ¡Adiós, abrió! Bueno, tú siempre serás mi mejor amigo, Bob Esponja. Oigan, también los puedo abrazar. Ja, 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 ja. Ahora nadie puede acercarse, Bob Esponja. Oye, Penny, ¿hacia dónde lo enviaste? Oye, ¿dónde estoy? Tranquilo, estuvimos aquí desde hace 40 minutos. Siéntate mientras vemos Phineas y Cero. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!